Parecía una tarjeta postal, salía a palear la nieve y estaba tan contento que me revuelve Porque tenemos que grabar un videito para que salga, ven Y tú vas a salir para cuando tú crezcas, tú te verás como estaba en la calle Ay mira que chiquito está acá, César Entonces tú vas a salir y vas a decir, mira Ay que chiquito está, mira ese pancito como yo estaba en ese tiempo Ahora estamos en el paraíso Hoy llamé a mi primo a Santa Fe y se iba con la familia al balneario de Guadalupe Tenemos que darle gracias a Dios, porque en este país estamos en Santo Domingo, Santiago los caballeros, Durabo Preséntame, mira como se ve eso ahí de lindo Está viendo eso, mira para acá, ponle la mano Tú no te crees que allá, en Estados Unidos ya se gana dinero Pero hay que reconocer que aquí, si tú te preparas bien Y mandadores para acá, tú puedes lograr todo eso, mira que mesodorita, más chévere Mira como estamos nosotros aquí, mira como estamos nosotros aquí bebiendo Y las dos siete Claro, pues Déjame subirlo para que tú lo escuches Oye allá, allá como suena la cosa de la iglesia Allá suena la canción de la iglesia Que esa la gente que anda allá añora y desea estar aquí Dile papá, César Allá Allá Mis hijos, mi familia, todos los amigos aquí Como nosotros Así que por eso que yo siempre hago un video de Guadalupe Porque ha pasado en otro momento Personas que se han muerto, mi amistad de mi, yo he grabado Entonces, quedan ahí los recuerdos, así que yo los voy a ofender Hoy es mayo 30, mayo 30, 2018 Así que para que el video no sea muy largo y no aburrido Dale el último close-up Para que vea como se vive en Santiago de los Caballeros Así se vive en Santiago de los Caballeros